Si ustedes pueden ver, desde el inicio, desde su inauguración a la fecha, ha tenido que tener diversas rehabilitaciones. Si pasamos a la siguiente lámina. El edificio de la Terminal 2 es un edificio muy pesado, de dos pisos, como ustedes lo han podido observar, y tiene una característica. En esa zona de la ciudad tiene hundimientos diferenciales muy grandes el suelo. Los hundimientos en la Ciudad de México son por la sobreexplotación del acuífero, similares a los de Texcoco, si es que el aeropuerto se hubiera construido en Texcoco, inclusive peores. En esta zona de la ciudad hay hundimientos que van de 30 centímetros a 1,20 desde el 2008 que se inauguró, un metro veinte centímetros desde que se inauguró a la fecha. Se decidió entonces construir un edificio muy pesado, muy grande, de dos pisos, que tuvo que tener una cimentación de pilas que llegaban hasta la parte dura del suelo de la zona metropolitana. Estas pilas van hasta el suelo duro y tienen unas contratraves que se llaman, que van uniendo las distintas pilas que van por debajo del edificio. La que sigue. ¿Esto qué fue lo que provocó? Pues que están las pilas que llegan al suelo duro, se mantiene el edificio en la parte alta, pero el suelo se va hundiendo. En algunas zonas el suelo tiene hundimientos de 30, 60 centímetros y en otras de uno, un metro veinte, del 2008 a la fecha. ¿Eso qué provoca? Pues oquedades entre las pilas y el suelo. Estas oquedades también han provocado grietas en las contratraves. Es decir, es un edificio que se construyó en ese lugar que no era precisamente el diseño que se requería. Tenía una característica, era un edificio que se había planeado para 15 años, solamente, a pesar de que costó 10 mil millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque supuestamente se iba a demoler, porque iba a construirse el Aeropuerto Internacional en Texcoco. Adelante. Estas son las fotografías de las contratraves que están por debajo del edificio. En algunos casos pues tiene grietas muy importantes, como ustedes lo pueden ver. Adelante. ¿Cómo se va a resolver este problema? En este momento, de acuerdo con el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, no tiene grandes riesgos, pero tiene necesariamente que intervenirse, porque si no, sí tendría riesgos frente a sismos. Esto va a costar cerca de 400 millones de pesos, tiene un tiempo de ejecución de 10 meses. Y pues el problema es cómo se diseñó el edificio y que iba a ser un edificio que a pesar de que costó 10 mil millones de pesos, pues se había planeado que iba a ser demolido. Entonces, el edificio puede ser seguro siempre y cuando se mantenga este proceso y ya está iniciando en realidad, ya están todos los estudios y en unos días ya comienza el trabajo.